El código QR. En la hoja del cálculo. Ahora vamos a empezar con una hoja nueva. Aquí está el número 3 en la segunda, para limpiar todo. Vamos a poner unos valores, la A, la B y la C. Nomás 4 en cada uno. Ahora vamos a hacer un código QR. Aquí está. Vamos a ver qué sale. Nos sale caja con bigote. También nos sale la hoja que hicimos. También se pueden usar códigos QR para hacerlos otra vez. Esos son separados de las que estamos usando ahorita.